Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Guatemala conoció este día a sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023. Luego que se realizara el sorteo, se confirmó que quedó en el grupo A con la anfitriona Ubequistán y Nueva Zelanda, que serán sus obstáculos para poder estar en octavos de final. Horas después, FIFA confirmó las fechas de los compromisos, en la que obviamente se supo cuál sería el camino de los guatemaltecos en la justa, y así comenzar a estudiar sus opciones para poder estar en la siguiente ronda del certamen. Por el momento todavía queda pendiente de que se den a conocer las horas de los compromisos. En el caso del grupo A, como es común, Argentina tomará los horarios estelares, pero aún falta de que se dé a conocer de manera oficial por parte de la organización. A continuación, escuchemos a la prensa argentina reaccionar al sorteo. ...de la Copa del Mundo en Zurich, en Suiza, en la casa central de la FIFA, y Argentina sonríe, porque es un sorteo que le terminó dando la posibilidad de enfrentar a rivales accesibles. El coordinador de FIFA, que estuvo la semana pasada en Argentina, y que lo veíamos en Noticiero 12, había dos maestros de ceremonia, Juan Pablo Sorín, el argentino, campeón del mundo en Qatar 1995, y otro franco argentino, hablamos de David Treseguet, que era el encargado de sacar las ubicaciones dentro de los grupos. Sorín sacó primero a Argentina, se sabía que iba a jugar en el grupo A, iba a ser cabeza de serie de ese grupo. ...el primer seleccionado rival de nuestro país que salió fue Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía, y fue David Treseguet el encargado de sacar ubicación 4, es decir, el tercer partido de Argentina va a ser contra el campeón de Oceanía. Después fue el turno de Juan Pablo Sorín, buscar en el bombo número 3 a otro rival de la selección argentina. ...y el que salió fue Uzbekistán, campeón de la Copa de Asia, y David Treseguet eligió el orden. A ver, ¿qué lugar va a tocar? El 2. El primer rival de Argentina en este grupo, y en esta Copa del Mundo, es Uzbekistán. Y ese va a ser el partido inaugural del mundial que va a arrancar el próximo 20 de mayo de nuestro país, hasta el 11 de junio. Y el otro rival, el último, Guatemala, el segundo partido de Argentina. Entonces, pasamos el limpio, repasamos, así quedan conformados los 6 grupos. Son 24 selecciones, van a clasificar los 2 primeros de cada grupo, más los 4 mejores terceros. A partir de ahí, con los 16 seleccionados clasificados, arrancan los octavos de final. Es un grupo accesible, el de Argentina, enfrentando a Uzbekistán, que es el campeón de la Copa de Asia, a Guatemala, que es el cuarto de la CONCACAF, y a Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía. A priori, sí, pero uno puede llegar a decir, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda clasificaron en el mundial por mérito deportivo. Argentina, no. Argentina, en Sudamérica, de 10 selecciones, quedó octavo, quedó afuera. Pero se mete por la ventana al ser organizador de esta Copa del Mundo. Vamos a repasar lo que también se confirmó. ¿Cuáles son los estadios donde se va a jugar este torneo? Del 20 de mayo al 11 de junio, Santiago del Estero, el Estadio Madre de Ciudades, con capacidad para 30.000 personas. El Estadio de La Plata, el Estadio Único de La Plata, que no se utiliza actualmente. También ahí se va a jugar la final de esta Copa del Mundo. El Estadio de Mendoza, el Estadio Malvinas Argentinas, con capacidad para 40.000 personas. Y el Estadio Bicentenario de San Juan, en cuyo también son cuatro los estadios donde se va a jugar esta gran cantidad de partidos. Hasta el momento, porque es lo único confirmado, se sabe el día y el estadio del partido inaugural. Sábado, 20 de mayo, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Ahí, Argentina con Uzbekistán, van a jugar el partido inaugural de esta Copa del Mundo Sub-20, aquí en nuestro país. Bueno, cuando debutemos con Uzbekistán, no vale decir, bueno, partidos difíciles, se metieron atrás. Es cierto. Esa no, eh, muchachos. Esa de cassette, no. Lo de Argentina, Petete Roxy, es un incógnita gigante. Argentina que no anduvo bien, que terminó quedando octavos de 10, que no clasificó, pero con unos jugadores y con Javier Macherano como entrenador debutando en esa función. Se mete por la ventana por ser el organizador y ahora citó a otros jugadores completamente distintos. Teóricamente tiene un mejor equipo, pero le irá bien, le irá mal, será un papelón. No se sabe. En el fútbol como en la política, todo puede pasar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si la mística de la celeste y blanca juega o no. Claro, ojalá, ojalá que sea así. Vamos a la pausa, Roxy. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!